En este caso nos están diciendo el triángulo equilátero ABC, ¿no? A, B, C. Entonces, en este caso, yo acá le voy a poner gusanito, ¿no? Acá le voy a poner gusanito y acá le voy a poner gusanito, ¿sí, no? En referencia a que esos lados son igualititos, ¿sí, no? Después vemos que CD, o sea, este de acá es igual a quién? A, A, E, ¿verdad? Ahí está. Y me están diciendo que EM vale 6, ¿ya? B, D, o sea, todo esto de acá que tú ves vale 11 y MC, ¿cuánto vale? Vale X, ¿no? Recuerda que por ser triángulo equilátero, ¿no? Cada ángulo interno del triángulo ABC vale 60, ¿sí, no? Vale 60, ¿verdad? Ya. Ahora quiero que tú observes este triángulo de acá con este triángulo de acá, ¿ya? En este caso vamos a ver el triángulo, mira, B, por acá lo vamos a poner, el triángulo B, C, D. B, C, D. Con el triángulo, en este caso, E, A, C, ¿no? E, A, C. ¿Vienen a hacer qué cosa congruentes? ¿Por qué caso? Si yo tengo rayita, tengo 60 y tengo gusanito, para el otro triángulo tengo rayita, tengo 60, tengo gusanito. O sea, por el caso Lalsio, ¿no? Ahí está. ¿Eso qué significa? Que este 60 aquí mira al lado B, D, que vale 11. Por lo tanto, este 60 mira al lado 6 más X, que también debería valer 11. Entonces, tendríamos que X más 6 al valer 11, ¿X cuánto tiene que valer? 5, ¿no? O sea, ¿cuál es la respuesta? El problema número 10 viene a ser dadito mucho.